Venimos de Avellaneda, mi nombre es Carlos Escarelli, soy el poeta imperial. Le he escrito más de 800 poemas a Racing, edité dos libros. Y muy feliz de que me convoquen a esta maravillosa fiesta con toda la gente de Racing para aportar este granito de arena y expresar lo que siento por la academia a través de mis poemas. ¿Cuánto hace que hace esto? Desde el año 95 que le escribo a Racing. Bueno, me decía que ha publicado dos libros. ¿Qué respuesta tiene de la gente? La respuesta es fabulosa porque yo trato de escribir lo que siente el hincha en cada partido. Transmito lo que canta la hinchada, lo que canta la gente, las jugadas fundamentales del partido, los goles. Además poemas de amor de Racing, ¿no? Por supuesto. O sea, no se pierde casi ningún partido. No, no me pierdo ningún partido ni nada que pase dentro de Racing que yo pueda plasmarlo en un poema. Bueno, ¿recuerda algún cantito que nos puede hacer recordar? Vamos. ¿Algún cantito? Sí, por supuesto. Muchachos, traigan vino, juegan la cadena. Me emborrachó, bien borrachó. Si el rojo se va a la vez. Es una parte de la canción. Yo soy Carlos Graneri, yo soy periodista. Y tengo escrito tres libros relativos a Racing. Racing, el último que se llama Guafuerte Racingquista, salió hace unos 20 días. Así que digamos que es la primera filial a la que vengo a mostrar el libro, ¿no? Pero es la segunda vez que vengo. Yo estuve hace dos años acá con los amigos charlando. Estuve muy bien, muy bien recibido acá en Pehuajó. Y por eso con gusto estoy acá de vuelta, ¿no? Bueno, ¿y este último libro de qué tratás? Mirá, este libro es un libro de columnas de opinión y de crónicas actuales, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo Racing, y mías, y también de algunos amigos. Y hay una parte final, unas 10 páginas que escritas por un periodista que se llama Héctor Vega Onesime, que fue cinco años director del gráfico. Y eso más o menos en líneas generales es lo que es este libro, ¿no? Es un libro que propicia debates y que se llama Guafuerte Racingquista. Si las aguafuertes te pueden gustar o no, pero lo que yo digo es que no te podés quedar a un costado. Algo te va a dar para opinar. Esto de sacar fotos, bueno, todos los domingos. Y hace ya 10 años que trabajo para Racing. Y bueno, le saco a prensa todas las fotos que publican en la página de Racing, las saco yo. Pero mi fuerte es sacarle fotos a la gente. Antes de cada partido hago una recorrida por todo el estadio, hago como 500 o 600 fotos a la gente, que después las publico en el Facebook y se buscan. Eso es lo más lindo de todo. Estar en contacto con la gente lo más... Sí, por supuesto. Además, tengo mi programa de radio que lo conduce mi hijo, transmitimos los partidos, y yo hago el diario de Racing que se llama Pasión por Racing. ¿De dónde se acercó? Desde Olavarría, de filial Olavarría. ¿Y la primera vez que viene? Sí, sí. No conocíamos Pegojo y debíamos una visita porque tuvimos un encuentro de filiales en Olavarría y nos conocimos con Rubén Bravo y Alejandro Hedeman. Y bueno, quedamos que devolverle la visita. Todas las expectativas, entonces, en este almuerzo. Sí, sí. Esperemos pasar un lindo momento con gente de Racing y juntarnos en familia. Bueno, bien acompañado. Sí, venimos con mi tío que es de la zona, que es de Arboleda, y mi familia que somos de Olavarría. Con Juan José Pizzuti, bueno, la quinta vez visitando Pegojo. Bueno, sí, sí, así es. Soy un asilo concurrente acá. Tengo el privilegio de tener una filial como esta, tan linda, y entonces hay que venir a visitarla. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de este almuerzo? Bueno, en primer lugar vení como representante del Racing Club, ¿no es cierto? Porque vienen otros jugadores también conmigo, vienen dirigentes. Así que Racing Club se preocupa de sus filiales, ¿no es cierto? Por lo menos para tenerlos al tanto de todo lo que sucede, lo que es y cómo es, porque somos todos de Racing. Bueno, de paso vamos a hablar un poco de actualidad. ¿Cuáles son las expectativas para este 2015 con Racing? Bueno, pienso que pintas lindo, pintas lindo porque tiene que jugar dos campeonatos, que se clasificó. Entonces hay que ir juntando un plantel un poquito más, con más gente, porque jugar dos campeonatos te lleva mucho desgaste. Entonces quiere decir que acá, pero las cosas las están tomando bien, los resultados nos ayudan, entonces vamos todos contentos. Gracias. Gracias.